Ya casi llega la nueva temporada de Dr. Goku Super, pero mientras, les dejamos un combo nuevo de frases de El Arte de Amarte por Nappa. Si tu sonrisa fuera aquí, mi Genki-Dama crecería sin fin. Si tú fueras como Bulma y yo como Vegeta, aumentaría mi gravedad al bajarme la bragueta. Que picarón, no seré Vegeta, ni menos llego a ser Goku, pero si me ando reventando con marcianos, por alguien como tú. A ver Goku, ¿pa cuándo la temporada? ¿Cuánto falta? Ahora si ya me avisaron que ya mero chavos, no se desesperen. Mientras, suscríbanse, denle like y compartan estas frases con esa persona que se quieren morrear. ¡Gracias!